Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Este año nuestro país deberá elegir a un nuevo presidente de la república para el periodo 2014-2018. Pero antes, todos los candidatos participan en la creación de lo que serán sus respectivas campañas con el fin de convertirse en el preferido de los votantes. ¿Cuál es la importancia de la publicidad en esta materia? Se lo queremos preguntar a Eugenio García, creador de la campaña del NO, de la mítica campaña del NO. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en CNN. Muchas gracias, encantado. Bueno, la primera pregunta es, desde aquella mítica campaña del NO, que incluso participaste en la creación de la película, ¿cuánto cambió Chile y cuánto cambió el público al que hay que encantar? Porque ahora, bueno, venimos de un periodo absolutamente distinto. Además, tenemos un electorado grande que no solamente es grande, sino que es voluntario. Bienvenido. Bueno, cambió radicalmente mi juicio, porque el momento que se vivía la campaña del NO era otro. Estábamos en otra condición política, en otra condición social, el país era distinto. Y ahora es otro país, es otra cosa. Seguimos siendo chilenos, pero es otro país. Es otro país, ¿en qué sentido? Ahora, ya, bueno, no venimos de una dictadura militar, venimos de una democracia, pero venimos de una democracia desencantada, pese a la paradoja de un modelo económico que ha dado cifras positivas, y que tenemos también una ciudadanía mucho más participativa. ¿Cómo se encanta a esta ciudadanía que ya no está inscrita o contemplando partidos políticos, sino que más bien alejada de eso? ¿Cómo se les cautiva? ¿Cómo se les engancha? Mira, la impresión que yo tengo es que aquí hay un reclamo ético. Es decir, la gente está protestando e indignada muchas veces, porque los poderes no son justos, no son correctos, no son respetuosos de los demás. Entonces, la gran demanda es porque finalmente alguien represente una ética que sea justa y compatible con el bien común. Ahora, por ejemplo, mi impresión es que lo que pasa con el ministro Beyer es que se le está reclamando no por ser mal ministro, sino que porque no ha adoptado la ética que esperan los estudiantes y gran parte de la ciudadanía. Aquí es decir, mira, no es justo lucrar, es decir, hacer una ganancia desmedida con el bienestar de los demás o con el esfuerzo excesivo que ponen los padres en financiar la educación. ¿Y por qué se convirtió también en el símbolo de esta lucha de los estudiantes? Esta es una, claro, es una. Es una, o sea, pero es que él siendo... Y por lo tanto, difícilmente es salvable después de la protesta de la semana pasada. Yo creo que es difícil, pero no se le reclama ser mal ministro. Lo que se le reclama es que no adoptó la ética que esperamos que adopte. Y ahora, ¿cómo has visto la, si bien todavía no parte propiamente tal la campaña, pero ya están lanzados todos los candidatos al ruedo por la llegada de Michelle Bachelet? Ya están puestas todas las cartas sobre la mesa. O sea, ¿cómo se están mostrando a tu juicio estas distintas opciones presidenciales desde la luz del encantamiento a la ciudadanía? Bueno, lo que yo estoy viendo es que hay una candidata y los demás son comentaristas de esa candidata. Y la candidata, no sé, se le cae un pelo y los demás van a comentar y le cae el pelo de la candidata. Entonces, me parece que todavía no se ha visto, por lo menos en los medios, un despliegue de las propuestas de los candidatos. Se ve gente muy indignada, muy enojada, atacando uno a otro. Y Michelle Bachelet moviéndose con relativa calma, con una cierta atención también. En este ambiente que es bastante raro. Pero, ¿cómo viste su puesta en escena, si se puede llamar de alguna manera puesta en escena, desde su llegada a Chile? ¿Esto que esté tan protegida? ¿Cómo has visto esa propuesta? A mí me parece que ella está haciendo su juego de buena manera, ¿no? La vi bastante tensa. Yo pienso que un candidato tiene que traer una buena noticia. No tiene que traer tensión, ni enojo, ni rabia. O sea, todos los candidatos que están enojados, rabiosos, lo único que hacen es destruir valor, es destruir valor social. Hacer que nos enemistemos unos contra otros. En el caso de ella, yo lo vi bien, en el sentido de que llegó tensa, naturalmente había demasiada expectativa. Ahora, se exageró con esto de que no hablara al principio, en el juicio, y con eso se acumuló una tensión que fue innecesaria. Ahora ha salido a hablar y realmente está marcando la música de esta campaña de manera muy fuerte. ¿Es acertado que no conteste preguntas, por ejemplo? Para ella sí. Para ella sí. Ahora, yo creo que eso se tiene que ir soltando. Y, no sé, ayer estuvo un programa en Televisión Nacional donde contestó preguntas. No era muy incisivo el tipo del programa, el formato del programa. Pero me parece que ella tiene formas de responder perfectamente a lo que le vayan a preguntar, de cualquier tipo de temas que se trate. Pero ella debiera, tal vez, una de las críticas que se le ha hecho, es que necesita mostrar liderazgo, sobre todo, a los varones mayores de, no sé, 40 años. Y con, digamos, programas como este, que va más a la familia, a las mujeres, a los jóvenes, se aleja un poco de ese grupo. ¿Le conviene presentarse de esa manera en el primer programa, por ejemplo, que aparece en Televisión? No sé, pero yo creo que está bien para soltar la mano. Es decir, esto es como una entrada suave al terreno del debate y al terreno de la entrevista. Antes había dado una entrevista escrita que, naturalmente, tiene menos tensión que una entrevista televisiva. Y que no se la dio a ninguno de los grandes medios escritos. No, se la dio al Clínica. Se la dio al Clínica, claro. Se la dio al Clínica. Sí. Y, pero, yo pienso que es un aterrizaje suave que después entrará a debatir más intensamente. Pero, por ejemplo, que hable de la tintura del pelo, de los kilos, del pololo. Bueno, es el formato del programa que la lleva a ese tipo de temas. No sé, es como un formato familiar, como tú dices. Un formato familiar. Pero eso le suma puntos, le resta puntos, porque también vimos anoche a otro candidato en otro canal hablando de temas duros. Y tal vez, mientras uno subía, el otro iba bajando por el tipo de programa, por el tipo de respuesta. Bueno, me parece que en el caso de Pichela Cheleto, indudablemente le ayuda. Le ayuda a reafirmar su personaje, una persona jovial, afable, que tiene una serenidad, ayer se demostró bastante serena a lo largo del programa. Entonces, eso da realmente confianza, que es su principal capital político. En el caso de Goldberg, en Tolerancia Cero, fue mucho más dubitativo, trató de sobrellevar una entrevista mucho más incisiva que la anterior. Fueron dos tipos de entrevistas absolutamente distintas. Una iba por el lado, más bien de la farándula, de la cosa relajada, de que ella se sintiera bien. Y la otra fue una entrevista dura, periodística, con cuatro personas al frente que estaban cuestionándolo, digamos, incisivamente. Claro. Y sí, yo encuentro que él no tiene mucha pasta para manejarse ahí. Se ve blando, se ve poco resoluto. ¿Un flan de caramelo te leí ayer? No, dije, no, parecía la vainilla. Claro, porque es como suave, pero no conquista a nadie, diría yo. Es como, sí, sirve de acompañamiento. Pero ellos dos trataron de mostrar, por lo menos, Lorenz Colborn, trató de explotar ese mismo lado, esa misma beta. Una beta cercana a la gente, una beta de una persona que venía de un estrato socioeconómico de la clase media, que tenía esta cercanía, que si alguien podía competirle a Michelle Bachelet en cercanía, ese era Lorenz Colborn. ¿Cómo se ha visto esto ya en el ruedo? A mí me parece que no le compite tanto. Mi impresión es que ella tiene que estar muy posicionada en ese papel, de hecho, es así. Y Lorenz Colborn, que se ve también una persona muy simpática y muy amigable, digamos. Sin embargo, no se le ve como apropiado de ese papel, sino que más bien es como un personaje que estuviera representando. Finalmente, él es un ejecutivo, tal vez su fuerza y su propuesta tiene que ser más por ese lado, que por un lado de ser más bien cordial, ¿no? Le falta contenido, a mi juicio, por eso mismo. Por lo tanto, pareciera que la imagen no es todo. Te lo vamos a preguntar en la próxima ronda, en el próximo bloque. Hacemos una pausa aquí en la entrevista de CNN Chile. Ya volvemos junto a Eugenio García. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a Eugenio García, creador de la campaña. Nos estábamos analizando las campañas de hoy en día. Te he preguntado, Eugenio, antes de la pausa, si la imagen era todo como habíamos visto en otras campañas, tal vez en otra época. ¿Cómo se ve ahora? Mira, yo creo que, voy a decir una barbaridad, además, pero a mí me parece que la comunicación no existe. Sino que lo que existe es el ser de cada candidato. Y es que el candidato con su ser, o con su manera de ser y con las actitudes y con su discurso, qué sé yo, son los que verdaderamente comunican. Todo lo que uno le trata de agregar por encima, como esta decoración de la torta, finalmente se cae a pedazos porque el ser del candidato surge. Y eso ocurre hoy día, donde los candidatos no están mediados por la publicidad, sino que directamente enfrentan las cámaras, que son un enfrentamiento directo. El público los interpela directamente a través de las redes sociales. Entonces no hay espacio donde se meta este barniz de propiedad, que es la comunicación como se usaba antes. Pero en el caso de Mr. Bachelet sí hay un poco de eso. Bueno, tratan de protegerla, pero finalmente termina por salir, ¿no? Termina por salir el candidato real. Bueno, efectivamente han tratado de galvalizar, digamos, su entorno. También todos los candidatos que se niegan a debatir, por ejemplo, es porque están tratando de conservar lo que tienen. Sin embargo, eso también le atenta en contra porque es una forma de decir. Es decir, yo no quiero hablar de esto y por lo tanto estoy diciendo de mí. ¿Y esa seguridad a Mr. Bachelet le puede jugar en contra? ¿Eso de correr ya un poco más como presidenta electa que como candidata? No sé, yo pienso que ellos no están en esa... yo no he visto ese predicamento. Uno le atribuye que como tiene tanta distancia, entonces debe ser que se siente ganador. Por eso que no quiere, claro. Claro, por eso debe ser que no quiere debatir. Pero yo por lo menos en la entrevista el otro día me pareció que no era así. Y también me pareció que ella está trayendo temas que son polémicos. No viene a decir más de lo mismo, sino que todos los temas han sido fuertes. Eugenia, ¿qué pasa con los candidatos de la alianza, con los candidatos, digamos, del bloque que está gobernando? Que si bien no se conocen las encuestas concretas, pero se habla de que ni siquiera juntos llegan a la mitad de lo que alcanzaría a Mr. Bachelet. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo se están presentando ellos ante el público, ante la gente, ante los votantes que tienen que convencer no solamente de votar por ellos, sino que de ir a votar? ¿Cómo has visto a Lorenz Goldborn frente a Andrés Salamán, que se quiere presentar como un hombre de ideas, un estadista, frente a uno que quiere tener más a la mano a la gente? Yo no los veo mucho, sino que los he visto más bien como reacciones unos de otros. Es decir, se han visto o han aparecido en los medios masivos como polemistas más que como candidatos. Es decir, uno lanza un dardo, el otro lo contesta y así se han ido. De pronto Goldborn prefirió atraerse y hacer este recorrido por Chile, que aparentemente está haciendo. No sé qué es lo que pasa ahí, porque no he estado en los presentes. Pero lo que ha salido en la prensa y en la televisión, que es lo que la gran mayoría de la gente ve, es nada. O sea, y ahora se han dedicado a comentar los dichos de Mr. Bachelet, que nos ponen en una situación muy desmedrada. ¿Y la figura de Andrés Salamán, que aparentemente está subiendo las encuestas y están alcanzando a Goldborn? Es que debiera ser lo natural, porque es una figura mucho más conocida, que la gente ya lo ha visto muchas veces actuando en política y en los medios. Y tiene un discurso más bien tradicional, ahora se ha pegado a la figura del presidente y su propuesta es seguir adelante con los éxitos de este gobierno. Entonces parece más verosímil. El otro candidato se difuminó, entonces no se sabe muy bien dónde anda, ni qué es lo que está proponiendo. Pero hablábamos de que tal vez pudiera parecer que Andrés Salamán parecía como enojado y el que se enoja pierde en una campaña. Sí, está un poco más enojado de lo necesario, los dos están un poco enojados. Enojarse es pésimo, uno no quiere tener un dirigente que pase enojado, al contrario, quiere alguien sereno, que sea capaz de manejar las situaciones más complejas y que lo haga con aplomo. Uno elige a alguien que es superior a uno en el manejo de la cosa pública y por lo tanto uno espera que alguien que tenga aplomo. No quiere un gallo de pelea, menos en la presidencia de la República. Ahora, ¿cómo han influido las redes sociales en estas últimas campañas? Cuando tú hiciste la campaña del no, estábamos lejos de eso. Pero ahora el Twitter, Facebook, pese a que tienen una penetración, no sé, habrá un millón, doscientos mil tuiteros en Chile, eso respecto a la población no es tanto, pero ¿qué influencia tiene eso en las campañas? Bueno, yo creo que son influyentes porque los candidatos y sus equipos también están en Twitter, entonces oyen lo que el Twitter dice. ¿Y es real lo que el Twitter dice? O sea, tan real como la opinión de cualquier persona, ¿no? ¿Pero están súper representados algunos grupos que otros? Es lo más probable, pero es que uno no lo puede mirar estadísticamente, esto lo tiene que mirar como, igual que, no sé, en las marchas estudiantiles, no van, todos los estudiantes van a una producción de ellos, y sin embargo tienen un impacto fuertísimo. A mí me parece que esto pasa igual. Es decir, basta que un tuitero critique, por ejemplo, este programa, para que el editor de CNN busque, no sé, modificar el programa para adecuarlo a la crítica que tuviera. Confío en tus seguidores, Eugenio, para que no nos lo critiquen tanto. Hacemos la última pausa, que es la entrevista de CNN. Ya regresamos. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a Eugenio García, publicista, creador de la campaña del No, ya lo hemos visto varias veces, ahora ya no estás en campañas políticas. Eugenio, ¿cómo has visto al resto de los candidatos que van a participar en primarias con Michelle Bachelet? Tú dices que hoy día solo es ella la que marca la pauta y los demás son comparsa. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, yo creo que ellos tienen una oportunidad bien interesante, que es precisamente ser el desafiante. ¿Quién es capaz de poner otro tipo de temas, parado desde otra visión de la política y del país, de manera que puedan seducir efectivamente a los votantes, y especialmente a los votantes voluntarios. Es decir, no a los que hemos votado siempre porque tenemos la idea en la sangre que uno tiene que votar, pero hay otros que no. Y desde esa perspectiva, ¿quién crees tú que lo está haciendo mejor? Mira, es que recién están lanzándose al ruedo, ¿no? Yo creo que la partida de Velasco fue como bien sonora, digamos, se oyó bastante y fue como audaz. A su vez, Borrego, yo creo que la presentación del domingo en su lanzamiento de candidatura también estuvo como enérgica, se mostró energía. Y hay que ver qué es lo que sigue hacia adelante. Lo que a mí me desencanta un poco es que, viendo que el país está muy transformado y que quiere cosas radicalmente distintas, el discurso es más o menos parecido. Y si bien hay como outsiders, como MEO, que es como se llama, representa como esta visión de afuera. Y que tuvo mucho éxito en la campaña pasada y que fue la novedad. ¿Mantiene esa novedad? Yo creo que ya no, ya no mantiene la novedad. Pero ya no es novedad MEO que vaya por fuera. Ahora, vamos a ver de qué manera se puede renovar su forma de hacer campaña y su discurso. Yo hasta ahora veo que él es bastante inteligente y tiene mucho brillo intelectual. Sin embargo, hay algo que no logra cuajar y que yo creo que es la sintonía con la gente para formar una mayoría real. Entonces se ve muy solo, se ve de un candidato que no es verosímil. No se cree que pueda llegar a ganar. Y ahora, viendo esta mayoría desencantada, la gente que está muy enojada en las calles, que está muy enojada en todas partes, volviendo a la pregunta inicial. ¿Consejos para un candidato? Si tuviéramos que darle el manual de cortapalos frente a esta nueva ciudadanía. Yo le diría es la ética estúpida. Igual como el asesor de Clinton. ¿La ética? Es la ética estúpida. El asesor de Clinton le decía es la economía estúpida, para que no te olvides de eso. Entonces lo hizo así, como violentamente, para que Clinton no se olvidara de eso. Y le dio con la economía y ganó, finalmente. Y a mí me parece que este es un problema ético. O sea, ¿hasta qué punto tú logras transformarte en alguien que represente este malestar y tenga la misma ética que la gente? Y la ética de la gente, oye, déjate de abusarme, déjate de poner cláusulas en los contratos que no me favorecen, o de instalar tu mega industria aquí al lado sin pedirme permiso, ni siquiera conversar conmigo, o de tomar las decisiones políticas por mí antes que preguntarme. Y en ese escenario de la ética, tomando tus palabras, la ética estúpida, la publicidad no entra, ¿o sí? Bueno, también, pero la publicidad no tiene por qué ser mentirosa. Puede ser perfectamente algo que diga bien aquello que se quiere decir. Puede transmitir bien una idea compleja. Esa es la gracia de la publicidad. Ahora, y para eso no tiene por qué mentir. La publicidad se habla mal de ella cuando engaña o cuando... La idea de publicidad es tratar de vender un producto más allá de cómo sea. No, no. Esa es una idea negativa de la publicidad, ¿no? Yo pienso que la publicidad, cuando es genuina, es una gran ayuda para comunicar la complejidad de un producto o de una persona, qué sé yo, ¿no? Entonces, no creo que sea problema publicitario, pero sí la publicidad nace a partir de una propuesta ética. Si no existe eso, todas las propuestas políticas tienen que ser éticas. Ahora, tiene que ser consistente. Si no hay consistencia, no hay candidato, no hay chufo, no hay nada. Bueno, ahí ya lo tienen los candidatos, entonces, estos consejos. Manual de Cortapalvo, de una persona que sabe que esto campaña y bastante exitosa. Eugenio García, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de CNN Chile. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.